Salmos 86.5 Mire, de esos versículos maravillosos que tiene la Biblia, que nos recuerdan parte del propósito que nuestro Señor tiene con nosotros. ¿Cuántos vamos avanzando por la vida con una carga que se llama culpa, que nos detiene, que no nos deja avanzar y que constantemente nos está robando todo lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cuántos de nosotros se nos fue la alegría porque pasamos buena parte de nuestra vida volteando a ver el pasado? Ya hoy probablemente nada es igual que lo que había pasado. ¿Cuántos nos hemos equivocado en nuestras decisiones y todo se vino prácticamente abajo? Ese sentimiento de culpa es tan grande que muchas personas hoy han perdido su luz, hoy avanzan por la vida, pero como esos barcos sin motor, como esos barcos que no tienen vela, simplemente por la corriente avanzan. Agreguele usted a la culpa un autoestima malo, agreguele que no tiene trabajo, agreguele también que perdió su matrifonio, amigo, su casa. Básicamente nos sentimos destruidos por todo lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Sin embargo, hoy Dios quiere decir algo tan importante, tan maravilloso, porque es el único que nos puede juzgar. Es Dios, pero Él vino. Mire, y ese no es parte de su propósito, juzgarnos. Él envió a su Hijo a pagar por todos nuestros pecados, nuestros errores, por todo lo que nosotros hemos hecho, para que allí en la cruz del Calvario se rompa toda cadena de esclavitud, toda cadena de maldición. Todos nuestros pecados quedan clavados conjuntamente en esa cruz, porque Dios no nos juzgó por amor, por misericordia, porque es importante que nosotros volvamos a estar con Él. Volvamos a leer lo que dice Salmos 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios es bueno y además nos perdona. Su amor es tan grande para con quienes lo buscamos, que así de grande es su misericordia. Esta es parte del propósito que tiene Dios en nuestras vidas, amarnos, perdonarnos, no porque nosotros lo merezcamos. Es por su amor, es por lo maravilloso que Él es. Y así, miren, si el único que nos podía juzgar no lo hace, simplemente quiere que nos acordemos de Él, que hablemos con Él y que ahora que no nos juzga, no pequemos más, pero que podamos tener un cambio tan grande en nuestra vida, que donde nosotros, miren, nos hayan visto anteriormente y nos miren ahora, digan, a Él, sólo Dios, pudo transformar su vida. Ese es nuestro Dios, lleno de perdón, de misericordia, para con cada uno de nosotros que estamos atrapados en esa culpa. Sólo recuerde que la culpa no viene de Dios, es el enemigo que nos hace sentir culpables. Entonces, miren, ¿por qué caminamos todavía como culpables? Si Dios nos perdonó, si Dios nos ama, Él en su infinita misericordia nos perdona. ¿Sabe por qué? Porque todavía no entendemos y no sabemos de quién somos hijos. ¿Sabe qué pasa también? Es que muchas veces le creemos más a la culpa que a las promesas de Dios, porque muchas son las veces donde se nos olvida que en Jesús podemos alcanzar la vida eterna y que el único que puede transformar nuestra vida de fondo es a través de Jesús para bien. Y es que, mire, más o menos así nos pasa a nosotros. Los autos tienen un espejo retrovisor tan pequeño. ¿Y usted sabe por qué pasa eso? Porque lo que ya pasó no es importante. Pero también tienen un vidrio delantero enorme. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene es realmente lo importante. No nos quedemos atrapados en el pasado. Levantémonos y tomemos decisiones pequeñas en la dirección correcta. Pueden hacer maravillas para todos en nuestra vida, pero especialmente para nosotros a través de Jesús, quitándonos la culpa y avanzando en la dirección que Dios tiene pensado para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, te pedimos, Padre, que sigas trabajando en el corazón de cada uno de nosotros para que arranques de raíz la culpa y que podamos creer nosotros y tener fe, esperanza de que es grande tu amor, tu misericordia, tu perdón para que nosotros avancemos victoriosos, ya no como culpables. Te damos gracias, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.